Bienvenidos a la comunidad de Trans & Money, mi nombre es Tony y en el vídeo de hoy mucha atención porque podemos tener una gran oportunidad de inversión hoy. Vamos a empezar directamente como está el precio de Bitcoin y rápidamente nos vamos otra vez a la noticia que acaba de salir que es importante, linkado con lo que viene del vídeo anterior que estamos hablando que mucha atención que Binance nos está avisando, el presidente Binance. Lo que vemos ahora es que Bitcoin está probando soporte de los 30.000 y como veníamos diciendo, esta resistencia de los 31 está siendo muy fuerte para el precio de Bitcoin y ya vimos que tuvo dificultades en este punto recientemente y históricamente, desde el 2020. Entonces, dicho eso, es fácil de pensar, de decir, puede ser que no consiga romper la resistencia la primera y tengamos algún tipo de ir a buscar liquidez, o sea que el precio vaya a buscar, se vaya a la baja. Entonces, dicho eso, vamos a ir a las noticias rápidamente porque yo creo que eso va a afectar a cómo vamos a tradear hoy. Para los que tenéis el largo este, si se ha cerrado ya con el subiendo el stop loss a ganancias garantizadas, yo ya lo sacaría. Y este de aquí, pues, lo vamos a hablar ahora porque todavía no nos ha entrado y mucha atención con lo que puede pasar. ¿Qué es lo que puede pasar? Vamos a ir a lo importante. Lo importante es esta noticia. Que fijaos lo que nos dicen aquí. El resumen es este. Hay una empresa, Prime Trust, que ha perdido las llaves privadas de los clientes y entonces no tiene, ha perdido 80 millones, 85 millones de dólares, básicamente. Y Prime Trust, este que pone aquí. Y aquí básicamente afecta a TUSD, que es una stablecoin through USDT, que ahora la vamos a ver. Y fijaos lo que dice en este tuit. No me puedo creer que el auditor fuera el mismo que el de FTX. Mucha atención. Hay mucha más información, muchos más detalles de cómo puede afectar a Chainlink, bla, 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 bla. Simplemente, aquí ya hay rumores, ¿vale? Y ya sabemos que los rumores ya son suficientes para mover el mercado. Y esta persona, pues, también ha estado hablando todo el rato del TUSDT, TUSDT, TUSDT. Y, básicamente, como traders, ¿qué pensamos? Pues, que puede pasar algo. Entonces, tenemos que hacer una apuesta de lo que creemos que puede pasar. Ya vimos que eso pasó con Binance USD. Y lo que podemos ver es que el día, ni nos dimos cuenta, o yo no me di cuenta, el día 11 de junio, tuvo un DEPAC a los 99.07. ¿Vale? Después, lo han intentado salvar y liquidar todos los shorts con este overshoot, que ha sido un overshoot de un 0.47% a 1.0041. Ya sabéis que un stablecoin, básicamente, lo que pretende es que un token sea igual a un USD o un USDT. Entonces, lo que hemos visto es que, recientemente, fijaos que esta moneda ha tenido ya bastantes movimientos. Fijaos, en el 2023, incluso, 0.9611. 0.9611, eso nos llevaría aproximadamente a un 3.87% de caída, que eso es a 10x un 30 y pico, ¿no? Por 100% de ganancias. Lo único que tenemos que tener cuidado es con esto de aquí. Las liquidaciones que quieren hacerle a los longs, ¿vale? Y, aparentemente, históricamente, si nos vamos a diario, el pico máximo, fijaos, mucho cuidado, el pico máximo ha llegado a 3, que fue en 2021, para liquidar a todos los shorts. Dejadme abajo en los comentarios si no entendéis lo que estoy diciendo, porque así lo explicaré otro día con más detalle. Y el pico más fuerte que ha pegado a la baja ha sido de un 53% a 10x, un 500% de ganancias. Entonces, sí que es cierto que lo que pasó aquí fue, porque había poco volumen, este es el volumen de trading que hubo, pero ahora el volumen de trading está bastante alto. Entonces, no creo que puedan mover el precio tanto, por lo tanto, cogiendo riesgo, evidentemente, yo creo que lo máximo será 1.2, lo que van a intentar subirlo para cargarse a los shorts, que yo voy a ser uno de ellos, un short. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque, de hecho, lo bueno que tiene de hacer un short a un stablecoin es que lo más probable es que esté siempre por debajo de uno, es lo lógico, menos estos picotazos para liquidar longs. Por lo tanto, si queremos proteger el short, simplemente tenemos que hacer un DCA en mercado apalancado para que no nos liquiden esto de aquí. Y, claro, cuanto más alto, más nos va a costar. Hasta 1.2 es un 20%. Se puede hacer, pero a lo mejor nos quedamos por el medio y tomamos ese riesgo. Entonces, yo lo que voy a probar es... hay varias cosas que quiero hacer aquí, porque ya sabéis que mis posiciones ahora mismo, yo tengo... Hoy el vídeo va a ser un poco diferente, porque básicamente no puedo hacer el vídeo porque quiero aprovecharme de esta posible situación. Entonces, ahora mismo yo tengo posiciones de recompra en Monero, si el precio cae, y en Bitcoin. A los 25 en KuCoin, en la casa de cambio KuCoin. Ya sabéis, si queréis abrir una cuenta para hacer trading como yo hago, tenéis abajo en la descripción del vídeo los links para abrir una cuenta. Y después tengo todas estas órdenes para recomprar Bitcoin a estos precios con ganancias, ¿vale? Porque ya venía de una venta de Bitcoin, una recompra, etc. Vale, entonces, dicho esto, estamos aquí ahora en Tether True USD, Tether US, ¿vale? O sea, nos estamos referenciando a Tether, no a USD, así que también hay que considerarlo. Aquí ya han hecho un intento de liquidación de shorts, ya han subido el precio a... Esto ha sido recientemente, estamos en velas diarias, un 0.47, ¿vale? Muy bien, entonces, de momento, yo creo que lo que voy a empezar es por proteger el short a esta distancia, ¿vale? Esta distancia que ha sido el... digamos, yo creo que va a ser lo más probable. Bueno, aquí sí que es cierto que tenía volumen. Entonces, este ha sido para liquidar shorts, pero clarísimamente, ¿eh? Entonces, de momento, vamos a ir a proteger esta posición y después voy a ver dónde considero proteger para que no nos hagan esto. Entonces, el short que quiero poner... ¿Dónde lo quiero poner? Nos vamos a ir a cuatro horas y me voy a ir a corto plazo. Vamos a verlo. Me voy a corto plazo y... Pues más o menos donde está ahora el precio, ¿eh? Más o menos donde está ahora el precio. Este es el segundo soporte. Este de aquí. Pues más o menos donde lo tenemos ahora, ¿eh? Porque lo que estoy buscando es un soporte que se pueda romper y, de hecho, 99.77. Porque aquí no sé... Pues este será 99.77. Yo creo que lo voy a poner ahí, que sería una caída respecto al precio actual de un 0.09. Vale. De momento, voy a poner ese short a 0.097. Ya he dicho, hoy no me ha dado tiempo ni poner la pantalla verde ni nada. Pero... Porque también os lo quería enseñar para las personas que nunca han hecho un short. Entonces, estoy en USDT. Lo primero que voy a hacer, lo voy a hacer en BitGet. Para que así podáis hacerlo o en una cuenta simulada o en futuros, ¿vale? Que es lo mismo. Lo único que la cuenta de futuros normal, pues evidentemente trabajamos con cripto. Y en futuros, simplemente nos ponen un USDT simulado. Que por eso ponen ese USDT, que es USDT simulado. Y nos dan 3.000 dólares, ¿vale? Entonces, lo voy a hacer primero en USDT en Futures. Y lo que tengo que ver es si tengo en la cuenta... No, no tengo USDT en la cuenta de trading de... Perdón, ¿eh? Que estoy ahora pensando una cosa. En la cuenta de Leverage. Entonces, voy a ir a BitGet y me voy a la cuenta de Leverage. También se puede ir por esta zona de aquí, donde estábamos antes con el monigote. Este de aquí, Dashboard. Y entonces, si me voy al Dashboard, o aquí también, a Assets. Bueno, ahora no sé qué pasa, que no me deja bajar. Bueno, total, le voy a dar aquí, que creo que es lo mismo. Efectivamente. Ahora estoy ya emocionado con el trade y no puedo hacer las dos cosas, hablar, pensar qué es lo que voy a hacer. Entonces, voy a ir enfocándome en lo que voy haciendo paso a paso. Primer paso. Tenemos que poner USDT en la cuenta de trading para apalancado, que es esta de aquí, USDT and Futures. ¿Vale? Ahora solo tengo en Spot. Entonces, vamos a ver. Ahora mismo tengo 3,5 dólares disponibles, porque tengo en órdenes 5.296 dólares. Entonces, me gustaría coger 100 dólares de aquí. Para ello, me voy a ver las cuentas que tengo y veo que aquí tengo 400 dólares. Recompra a los 25. Y a los 29.000, tengo 997 dólares de compra. Ahora, entonces tengo que pensar, de hecho, ya lo tengo claro, voy a ir a los 25, que creo que es lo más probable. Y de aquí, o cancelo el orden, voy a cancelar la orden. Y tengo 400 dólares así. Perfecto. Entonces, ahora ya tengo los 400 dólares aquí. Refresco la página. Y con esos 400 dólares, pues puedo hacer trading ahora en futuros. Lo único que tengo que hacer es transferir. ¿De dónde? De Spot a CoinM Futures. ¿Cuánto voy a pasar? Voy a pasar USDT. ¿Por qué separar las cuentas? Porque si te liquidan, para que no te liquiden toda la cuenta. Esto es lo máximo que te pueden liquidar, lo que tengas aquí. ¿Por qué no me deja poner USDT? ¿Por qué no me deja poner USDT? ¿De Spot a Coin Futures? A ver, esto me parece que es un problema del Brave. USDT, ¿dónde estás? Bueno, ya empezamos. A ver, From, ¿por qué no me deja? Esto no tiene ningún sentido. Ah, bueno, espérate, porque a lo mejor no se ha actualizado como aquí se había actualizado la pantalla. A ver, un momento. Vale, 403 disponible. Transferir. De Spot, que es donde estamos. Spot en Fiat Account. Spot. Spot en Fiat Account, sí. Algo pasa con Internet. ¿Por qué no me coge este? Y lo paso aquí. Trading Pair. Ah, espérate. Coin Futures. Coin. ¿Y por qué no me deja el USDT? Estoy ahora un poco... Aquí he perdido... A ver. Bitcoin. Espérate, ¿lo estaré haciendo mal? ¿No lo he puesto a transferir en USDT? O a lo mejor le da Bitcoin. No lo sé. Bueno, total. Isolate Margin Spot. No, yo quiero en Futures. What the hell. Bueno, vamos a hacerlo de otra manera. A ver si puedo desde Futures Accounts... A lo mejor era esto, ¿no? Vale, transferir. Entonces pongo... De Stop. Ahora sí me deja. Bueno. Pues cada casacambio tiene su historia. Me voy a pasar los 400 dólares. Confirmar. Y ahora ya tengo los 400 dólares aquí. ¿Vale? En la cuenta de Futuros. Entonces ahora en teoría si me voy aquí... Tengo 0 dólares. Y ahora le doy otra vez aquí. Y... No me lo ha pasado. ¿Por qué? Bueno. Cosillas de probar un nuevo... Casas de cambio. USDT Futures. ¿Por qué no me deja? A ver si me lo ha pasado ahora. Bueno. Cosas de internet. Vale. Perfecto. Entonces ahora ya tengo los 403 dólares con BTC USDT. Y yo quiero... No quiero BTC USDT. Yo quiero True. O sea, T USDT, ¿no? Bueno. Bueno, hoy me lo tendré que tomar con calma porque aparentemente tenemos problemas de conexión. A ver, USDT. M Futures. Eso está correcto. Perpetual. ¿Y por qué no me sale ST USDT? Vale. He puesto All y no me saca esa posición. ¿Por qué? A lo mejor no está en Futuros. Eso sería un problema. A ver. USDT. No me pone True. ¿Y si pongo True? A ver, porque a lo mejor este par no está aquí. Y entonces he liado todo este follón para nada. No está True. Vamos a ver cómo le llaman de otra manera. T USD. Ah, T USD. Vamos a ver si con eso funciona. T USD. Pues parece que no está este par. No sé por qué no. Index AI Arbitrum NTF Public Chain. No está. Bueno, pues entonces me extraña que no esté. Bueno, a lo mejor es Customize. Claro, True USDT sería lo que estoy buscando. Vamos a ver si me dejan aquí en KuCoin. En Derivados, Futuros. Bueno, es lo que tiene que hacerlo en directo, ¿no? Pero es cosas reales, que a mí es lo que me gusta enseñar. Cómo cuando estás tradeando, qué problemas tienes, ¿no? Vale, vamos a empezar con a tradear aquí. No sé por qué me lo está dejando la pantalla en blanco, que no me gusta, pero bueno. Me voy a tomar con calma. Y aquí voy a ir a T USD. Vale, pues parece que tampoco. Entonces solo está en Spot. Vamos a ver. Spot Trading. Y esta moneda no me... No, a ver. ¿Dónde está? Me extraña que no esté... Si nos vamos aquí y me voy a Cryptocurrencies by Market Cap. Bueno, es como un tutorial, ¿no? Y lo que estoy haciendo. Entonces lo que quiero es T True. Yo creo que le crea Maran, ¿no? True. True USD. T USD. Vale, tiene Market Cap de 3 billones de dólares. Está en Ethereum. Ah, está en Ethereum. Es un token de Ethereum, claro. No, pero nos tendría que dejar tradear también. Binance, Binx... A ver. Pero claro, esto es en Spot, ¿no? En KuCoin tendría que estar. Pero es en Spot, yo creo. Porque antes en BitGet sí que lo he visto yo que estaba, ¿no? Si me voy a Trade. A ver, en este de aquí. Y me voy a Spot Trading. Y le damos aquí. Y pongo True. ¿Ves? Ah, no, pero este no es. True. T USD. ¿Ves? Aquí en Spot sí que está. T USDT. Interesante que no le hayan puesto en futuros. Porque eso me lo complica un poco más. ¿Por qué no está en futuros? T USDT. Vamos a ver si ha sido un problema de internet. T USDT. No, no está. O a lo mejor es que... A veces cuando hay mucha agresividad en un... No, parece que no está. ¿Y en Bybit? En Bybit me dejará... A ver, duplicate. Si está en Bybit. Bybit login. ¿Por qué pone aquí True? Esto, cuidado, eh. HTTPS. Dos puntos, barra, barra. Bybit.com. Vale. Este sí que es. Y aquí voy a hacer el login. Porque... A ver si Bybit lo tiene. Oh, ahora tendré... Claro, no sé si lo tendré en el móvil. Bueno, pues hoy el vídeo ha salido como ha salido, eh. Real como la vida misma. Porque quería hacer el trade en directo con vosotros. Y al final se me ha complicado la historia. Porque lo he buscado en Spot y no lo he buscado en... Ya os lo diré. En futuros. Y entonces, pues por eso he tenido todos los problemas. Y ahora a ver... ¿Qué es lo que ocurre con esto? Si me deja entrar... O no. Ping. Login. Vale, perfecto. Pues no. Porque tengo un problema ahora. ¿Qué pasa? Hoy va a ser dos problemas, eh. Total. Que voy a probarlo otra vez en futuros. Y ya si no, lo dejo aquí. Y ya haré otro vídeo haciéndolo con más calma. Porque me ha fastidiado bastante. Yo pensaba que sí que estaría... Futuros... De hecho... Lo que pasa es que me va a pedir el password y todo el rollo. Bueno. Total. Que... Ah, bueno. Este sí que lo puedo poner. Aunque sea en directo. La que estoy liando hoy es impresionante. Pero ya sabéis que aquí somos reales. Y hacemos las cosas como son. En realidad, con todos los problemas que traen. Entonces... Como la vida misma. Todos los follones de los números, autentificaciones y toda la historia. Entonces... Vamos a ver... Donde tenía este. Este de aquí. Perfecto. Evidentemente, este password va cambiando con el tiempo. O sea que no... Vale. Entonces... Ahora... Vamos a ver si está en derivados. USDT perpetual. Claro que a lo mejor podríamos probar en USDC. Pero no creo que haya mucha diferencia, ¿no? Vamos a verlo. Vamos a ver si está en Bybit. USDT... No. T. U. Es que por eso me gusta tanto... Bybit. Porque Bybit es la hostia. TUSDT. Y este con qué lo compara. Interesante. Volumen... ¿Este cuál es? Porque no pone aquí como que hubiese un par, ¿no? A ver qué nos dice. USDT perpetual. Contra USDT. ¿Por qué no lo ponen como aquí? Bitcoin USDT. Eso es extraño, ¿no? USDT... USDT... No. ¿Y true? Tampoco. Pues... Va a ser que tenemos muchos problemas con esto. Porque, claro, 0.02 no es correcto. No sé, muy bien... Pues va a ser que no le vamos a poder hacer un short. No me lo puedo creer. Bueno, es que, claro, esto es spot, ¿no? Perpetuals. Aquí lo tenemos. Why are you interested in true USD? ¿Futuros? ¿No hay futuros? Claro, pero es una moneda pequeña. ¿No hay futuros para USDT? Ja. Bueno. Pues entonces... Entonces nada. Entonces nada porque... Quiere decir que solo se puede hacer en spot. Eso quiere decir que la manipulación del precio es impresionante. Porque no hay futuros. Claro, es que el market cap es pequeño. Pues mira. A lo mejor en mercados descentralizados como Uniswap sí que se puede hacer. Pues me quedé con las ganas. Me quedé con las ganas. O sea que no hay... Futuros perpetuos. Solo hay spot. Bueno. Claro. En spot es que tendríamos... O sea, en spot, claro. Para hacer un short en spot, tendríamos que tener True USDT y venderlo. Y recomprarlo más abajo. Suponiendo que va a subir. Claro, pues no podemos hacerlo. Pues no podemos hacerlo. Pues habrá que estar atentos porque yo creo que van a sacar futuros. Pues son productos que se pueden sacar. Entonces, habrá que estar atento porque seguramente en las próximas horas, alguna casa de cambio, yo diría que la primera va a ser Bybit, va a sacar como pasó con Luna. En Luna ya visteis que en unos segundos hicimos 500 dólares con un short. Y al principio hubo todo ese follón con Luna versión 1, Luna versión 2 y Bybit fue de los primeros. Entonces, habrá que estar atentos a Bybit porque fijaos que aquí hay algo. A esto... Fijaos que aquí hay algo. No es TUSDT. TUSDT Perpetual Using USDT Itself As The Collateral. Claro, no me queda claro si este es el True que nosotros queremos. Porque a lo mejor es que Bybit ya lo ha sacado. Lo único que... 0.02. 0.02. O sea, es como está inverso, ¿no? O sea, es... No, tampoco. 0.02. O sea, un 0 tiene de diferencia. No creo que sea eso. Qué raro, ¿no? Mira, vamos a probarlo en directo. Identificar benification. Self... Upcoming updates. You might looking for personal information benefits. How to perform... No. Live chat. Venga. Entonces, quiero preguntar eso. Si van a sacar un futuro de USDT y si es esto. ¿Y por qué ponen 0.02? Welcome to Bybit. Vale. Vale. I want to know about TUSDT Perpetuals. There is a T. Bybit's restricted countries. I don't know what we throw. Nothing above. Ahora es lo que tengo que conectar con un humano. Que eso es lo que se tarda un poco. Pero bueno, os lo quiero enseñar porque yo creo que es interesante. Account, peer-to-peer, deposit, mandatory, trading. Vale. Y nos vamos a ir... Es que Bybit es el mejor para mí. Copy trading, perpetuos and futures. Y ahora tengo que decirle que quiero hablar con un humano. USDT. Bueno, claro. La otra historia es que a lo mejor lo podemos hacer con inversos. How many initial order... No, 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 no. Previous menu. A ver. Previous menu. Previous menu. Vale, USDT Perpetual. Y ahora, vamos a ver. Lo que quería ver es que... Peer calculations, maintenance margins, how I choose the limit. Vale, pues antes te dejaban más fácilmente hablar con un hombre. Con un ser humano. Vaya vídeo que estoy haciendo hoy. A ver, si pongo initial margin. Y le pongo aquí... Can I talk with a human? Vale, entonces, la cuestión... Hostia, todo está cambiando, eh. Fiat transactions related. Vamos a poner el S. Vale, entonces, one click buy, fiat deposit. ¿Qué coño me está contando? Can I talk with... Vale, le voy a poner aquí. I would like to know more about TUSDT Perpetual. Lo he escrito mal, por cierto. Vale, ¿ves? Ahora ya me viene a ver aquí el tío. Muy bien, perfecto. Ya tengo la gente. Y lo que quiero es hablar... ¡Ah! Ahora lo entiendo. Porque es TUSD USDT. ¿No? A ver. Hello. I want to short TUSDT. Ya sabéis que si queréis abrir una cuenta en Bybit, tenéis abajo en la descripción del vídeo el link. Si os vais al vídeo, aquí abajo, podéis abrir la cuenta en Bybit. Tenéis que hacer KYC, pero es que para mí Bybit es la mejor casa de cambio. Y tenéis hasta 30.000 dólares en premios. Vale, entonces vamos a ver qué nos dicen. Y lo único que quiero preguntar, que no acabo de entender, ¿por qué pone 0.002? Esto no tiene ningún sentido para mí. Dejarme abajo en los comentarios. Sería guapo hacerlo en directo para poder hablar ahora. Y ir haciendo los comentarios. Pero mira, no he pensado en eso. Pero la próxima vez probablemente haré un directo. Empezó en marzo. Entonces, eso es lo que me extraña, que no se pueda... Vale, pues no se puede. A ver qué dice. Porque lo que quiero es, ¿por qué no sale? Pero el paro que veo es TUSDT. T, I want to short TrueUSD. T, but the price is 0.0224, while the true USDT price is now 0.9982. Sobre la edad. Can I send you... Le voy a enviar una pantalla. Screen. Esto de aquí. Esto de aquí. Can I send you a screenshot. Por cierto, me parece que se puede hacer también en español. Simplemente tenéis que cambiar el idioma aquí arriba, ¿vale? Vale. Entonces, le envío el screenshot, que creo que es este, ¿no? Y a ver qué nos dice. Porque yo creo que sí. Lo que pasa es que no entiendo... Estaré... Es la diferencia, a lo mejor, entre los dos. Pero tampoco me cuadra la diferencia. Ana, le voy a decir que este es el par que yo quiero... Este... Este es el par que yo quiero tradear. A ver si me deja enviarle. Of the token I want to short. O sea, le estoy diciendo que quiero... A ver si me entiende... Lo que quiero hacer. Porque es probable que todavía no tenga el par. Pero... A ver si me entiende. Vale. En teoría lo he enviado. O sea... A ver si me entiende lo que quiero decir. This is... The... The last picture... Is the... Token... I want... To short. I don't know if... I choose... The... Right... Per... In... Private... Eso es lo que quiero preguntar. Porque a lo mejor es que todavía lo están sacando. ¿No? Porque aquí pone... T... U-S-D-T... Perpetual using U-S-D-T... As... Por eso que no me cuadra. En teoría... En teoría... Vamos a ver... Ah, que además estoy en medio y no veis lo que estoy escribiendo, ¿no? Espera que me pongo aquí. Vale. Entonces... Thank you for... You can understand... Yeah. Sure. Vale. Entonces... Esa es la historia que a lo mejor estoy perdiendo algo. Porque a ver si lo estoy haciendo bien. 0.02... Si estamos haciendo... Me han cambiado la gente. Eh... La historia está que... El precio en U-S-D-T de True no es este. Entonces... Bueno, simplemente... A lo mejor debe ser otro par. T-U-S-D-T. No sé, algo raro ha pasado aquí. Pero yo creo que es que están a punto de sacar el par. Porque ahora todo el mundo querrá shortear T-U-S-D-T. Y... Vamos a ver. Hello. A ver si este sabe de lo que estoy hablando. Hello. I want... To short... True... U-S-D... To... U-S-D... So... I went to... Perpetuals... I want to short... True U-S-D... So I went to perpetuals... And... I found... He encontrado... El T-U-S-D-T... Is the... Same... True U-S-D... Claro, es que ahí ha pasado algo raro. Bueno... De hecho, vamos a seguir un poco... Mientras nos va hablando... Vamos a hacer un poco la análisis de Bitcoin. Pero yo creo que es una cosa interesante, ¿no? Que cuando hay una emergencia como esta, por ejemplo, de que es posible que haya una corrección en el precio... Ha bajado ya un... No mucho, pero un poco... Entonces, en cualquier momento puede pegar el sablazo y me gustaría recoger ahí unos bonitos beneficios que podrían ser de un 7% con este de aquí que ha pasado recientemente. Pero si realmente todo se va al carajo, pues nos podemos llevar, de hecho, infinito dinero. Porque si esto baja realmente como pasó con Luna, que lo vamos a ver ahora, pues se nos puede ir a un... Y... A ver, ¿dónde está? No, infinito, no. Un 100%, ¿no? Sería lo máximo. Un 100% a 10X es un 1000%. O sea, con 100 dólares haríamos 1000. ¿Lo he dicho bien? Yo creo que sí. Haríamos... Un 100% sería... 100. Y por 10... 1000. Sí, está bien. 1000%. Vale, entonces... A ver si nos entiende este. Hay que tener paciencia, pero bueno. Ahora estarán preguntando. Vale, pues vamos a ir con el tema de Bitcoin, entonces. Eh... Con el tema de Bitcoin. Pues, claro, lo que puede pasar es que, en verdad, porque si recordamos lo que nos dijo... Eh... CG, es que tuviéramos la calma, ¿vale? Que no nos pusiéramos nerviosos ni tuviésemos miedo. Pero, claro, esto del TUSD... A ver, 80 millones tampoco son muchos. Están intentando buscar eso donde ponía que se habían perdido 85 millones en... En USDT. Perdón, en el Prime Trust. Vale, vamos a ver cómo afecta. Bueno, también es que es verdad que Binance tenía los pares con TUSDT sin fees. A ver qué nos pone aquí. Parece que es tan malo para TUSDT. Un punto en C-Binance es realmente pausar esto como colateral de Binance. Bueno, no sabemos qué es lo que va a pasar, pero yo quiero ponerle el short por si acaso. Así que... Aquí está. Prime Trust Owns Customers le debe a los clientes 80 y pico millones. Ah, espera, ya nos está hablando... 80 y pico millones que no se han recuperado. No. No, es actualmente diferente. T-U... Ah... ¿Ves? T-U... Que en verdad debe ser T. T-USDT. Vale. Vale, perfecto. Eh, perfecto. Ok. Thanks. Understood. Eh, do you plan to have that... That... Product... Soon. Porque eso pasó con Luna. No sé si podemos ver Luna porque eso fue espectacular, eh. Luna... Que ya sabéis... Y esta es la versión 2. Han quitado la versión 1 ya. Han quitado la versión 1. Esta fue la versión 2. Entonces... Esto fue un 100%. También de la versión 2. Eh... Un 100% de caída. Vale. Eh... Entonces... Que ya me he perdido. Bueno. Ya habéis visto... Por eso... Binance es la... Hay Binance. Bybit es la hostia. Bybit es la hostia. Porque tenéis aquí el servicio técnico que esto es impresionante. Creo que BitGet también. Pero bueno, como BitGet no tenía ST y USDT, pues no le he preguntado. Pero... Eh... Podría haber pasado. Yo creo que BitGet también es bastante buena. No information. Vale. Pues muchas gracias. Thank you very much. That's all. That... All... Thanks. Good night. Vale. Perfecto. Pues entonces... No... No tenemos... Eh... Para... O sea... Para hacer un short. Qué pena. Pero os he dado un paseito por todas las casas de cambio. Y ahora de hecho, una cosa que os voy a enseñar también para los que no lo hayáis hecho nunca. Es esto de transferir otra vez a la cuenta de Spot. Le damos al link y podemos hacerlo al revés. De USDT Futures a Spot. Y le voy a poner todo, los 403. Entonces ahora... Me puedo ir a la de Spot y ver que efectivamente... Ahora tengo los 403 dólares aquí. Y los voy a poner en la posición que tenía antes. Que básicamente es Spot Trading. Bueno, si nos vamos desde aquí ya lo habéis visto. Trade, Spot. Y elegís el par. Esto es BitGet, por cierto. Eh... Spot... Trading. Ya estoy en Spot. O estoy... No, estoy en apalancado. Spot Trading. Y... Porque ahí ponía Perpetual. Y ahora... Me pongo aquí... Lo que quería hacer. Que era BTC USDT. Si baja 25... Eh... Recompro... Pues esos 400 dólares. ¿Vale? Esos 403. Si el precio baja 25.000... Por un lado... Lo tengo de emergencia. ¿Vale? Que ya sabemos que... Eh... No va a caer. Pero bueno. Lo tengo ahí por si acaso. 402,5. Vale. Le pongo la orden ya. Y ahora veréis que aquí abajo va a salir esa orden. A 25.000. Y la tenemos aquí. ¿Vale? Esa orden. Y sale ordenado por el momento en que he hecho la orden. Open Orden. Vale. Entonces... Dejado eso... Mmm... Bueno. Habéis visto cosas que son reales del trading, ¿no? Ahora vamos a ver... ¿Qué posiciones quiero hacer con el tema de Bitcoin? Porque ya sabemos... Una cosa bien clara. Cuando Bitcoin se vuelve aburrido... Quiere decir que se está preparando para un movimiento fuerte. Fijaos aquí... Que estuvimos en toda esta zona... Y el precio no se movió casi. Aquí hizo algún intento... Y... ¡Bum! Nos pegó el latigazo. Igual aquí. No pasa nada... ¡Pata pam! Abajo. Volvemos a subir... No pasa nada... ¡Bum! Para arriba. No pasa nada... Un pequeño latigazo... No pasa nada... ¡Bum! Para abajo. O sea que... Lo que está claro es que Bitcoin se está preparando para un movimiento fuerte. La pregunta es... ¿Cómo pasó aquí? No pasa nada... No pasa nada... ¡Cata clac! Y aquí igual... No pasa nada... ¡Pumba! Eso es lo que quiero decir yo... Que cuando Bitcoin está aburrido... Es cuando hay que prepararse para las posiciones... Para el movimiento... Y enganchar y sacar el máximo dinero posible... Riqueza... Vamos a llamarle... Entonces... Tenemos todo el rollo de... De... Binance... No sé si lo he pasado aquí... Un billón de Bitcoins... Ha sido enviado por los mineros... A casas de cambio... O sea... Eso quiere decir que a lo mejor van a vender de golpe... Tenemos también lo de Citadel... Lo de BlackRock... Etcétera... Da igual... Las noticias ya no nos importan... Lo que sabemos es que va a haber un movimiento fuerte... Y no sabemos hacia dónde... ¿Cómo estoy posicionado yo ahora mismo? Ya sabes que yo tengo casi todo en Bitcoin... En en cripto digamos... Bitcoin, Ethereum, Monero... Entonces... Si va hacia arriba... Perfecto... Y eso es otro punto interesante que yo quiero... Compartir con vosotros... Porque realmente lo que estoy haciendo... No es enseñándoos... Es comparto... Como... Mi viaje del trading... ¿No? Entonces... Yo lo que quiero es que si el precio de Bitcoin sube... Ganar... Riqueza... Y si el precio de Bitcoin baja... Ganar riqueza... Y si el precio de Bitcoin se mantiene en rango... Es la nueva estrategia que quiero sacar... También ganar... Y os voy a explicar cómo lo quiero hacer... Entonces... Ahora mismo... Si... El precio de Bitcoin sube... Por ejemplo... Vamos a decir... Ahora está... ¿Cuánto está ahora? 30... 30... 145... 30... 145... Lo tengo por aquí más o menos... Eso quiere decir que... Ahora he ganado 7.000 dólares respecto a los 26.6500... Si el precio de Bitcoin ahora pega un petardazo... Y se va a 33... Pues gano... 12.700 dólares... Menos 7.000... Pues la diferencia sería lo que ganaría si el precio de Bitcoin subiera... ¿Vale? Si el precio de Bitcoin baja... Es un poco más complicado porque yo ya me he salido en posiciones... Me he salido en 5.000 dólares en posiciones... ¿Vale? Por lo tanto, si el precio de Bitcoin baja... No lo tengo en esta tabla... Pero si el precio de Bitcoin baja... Recompro Bitcoin a precio barato... Y como yo creo que el precio de Bitcoin va a subir... De esa manera es como que estoy ganando, ¿no? Porque he comprado Bitcoins más baratos... He comprado a 25... A 29... A 25.800... A 27... La cuestión es... Para mí... Claro... Imaginaos... Vamos a decir que he comprado por aquí... Voy comprando por aquí... Mientras el precio cae... Voy comprando Bitcoins baratos... Y esa sería una manera... De ganar... Si... Suponiendo que el precio... Va a subir después... ¿Y por qué supongo que el precio de Bitcoin va a subir en algún momento? Bueno... Porque básicamente... Si nos vamos a... Velas... Eh... Semanales... Lo que vemos... Es que fijaos... Eh... Si nos vamos... Fijaos en el gráfico, eh... Este es el gráfico de Bitcoin... Desde el 2010... ¿Vale? El gráfico de Bitcoin... Desde el 2010... 2000... Más o menos, eh... 2010... Valía cero... En verdad es un poco antes... Pero bueno... Y ahora estamos en los 30.000 dólares... Entonces... Eh... Eso ha sido... Pues... Fijaos que bonito... Ahora... Aquí sería un 800%... Un 4000%... Y ahora está en millones de porciento... ¿No? Bueno... Simplemente como un comentario... Pero si nos partimos de la base del... Trece de febrero... O sea... Del 2013... Fijaos que... Tenemos una línea de soporte... Esta línea de aquí blanca... Es una línea de soporte... Que... Crece... A un 70% anual... Esta línea de soporte de Bitcoin... Cada año Bitcoin... Está... Como mínimo un 70% más alto... O si no más... Es la línea de soporte... Por eso... Digo que... Recomprar Bitcoins... Por debajo de ese precio... Yo creo... Que... Es como ganar dinero... ¿Vale? Para mí... Que me tendré que esperar más o menos... Pero para mí es... Recomprar a precios más baratos... Quiere decir que tendré más Bitcoins... Es lo que... A lo mejor es más fácil de explicar... ¿No? Que si baja el precio... Tendré más Bitcoins... Que tenía antes... ¿Por qué? Porque... Básicamente... Por ejemplo... Vendía 31.000... ¿Vale? Y recompré a 30.000... Entonces... Pues ahí he ganado... Bitcoins... Ahora... Podría revender otra vez a... 30.500... Total... Que hay medio del tema... Eso no es lo que quería hacer... Lo que quería decir es... El tema de... Esa estrategia... De cómo... Ganar dinero... Tanto si el precio de Bitcoin sube... Como si baja... ¿Vale? Entonces... Eso es lo que yo quiero... Realmente estudiar... Ahora... La siguiente fase... Es de... Si está en rango... Cómo sacar dinero... Y básicamente... Eso sería con robots de GRIT... Robots de GRIT... Que básicamente... Ponen un montón de órdenes... Y mientras el precio se mueve... Porque si nos vamos a 30 minutos... Por ejemplo... Mientras el precio va subiendo y bajando... Pues haciendo lo mismo... Por ejemplo... Imaginaos que estamos estables... Digamos... 100 dólares en Bitcoin... 100 dólares en USDT... Entonces... El precio de Bitcoin cae... Y empezamos a comprar... Con esos 100 USDT... Y cuando el precio de Bitcoin vuelve a subir... Los Bitcoins que hemos comprado a la baja... Los vamos vendiendo a la alta... ¿Vale? Y eso es lo que hacen los robots de GRIT... De RET... Y aquí pasaría otra vez igual... O sea... Básicamente lo que haría el robot es... Imaginaos que esta es la posición neutra... Esto es como... Quiero hacer más o menos yo... Imaginaos que decidimos que esta es la posición neutra... Y ponemos el máximo aquí... Y el mínimo aquí... Entonces con esos 100 dólares... Básicamente lo que haría es... 100 dólares empieza a... Tenemos 100 dólares en Bitcoin... Y 100 dólares en USDT... Empieza a vender por aquí... Y empieza a... Perdón... Lo he dicho al revés... Compra con USDT Bitcoins... Cuando va cayendo... Y cuando va subiendo... Los va vendiendo... Por lo tanto saca beneficio... Y aquí lo mismo... Cuando llega aquí arriba... Empieza a venderlos a la baja... Y aquí empieza a subirlo... O sea... A venderlos... Cuando sube el precio... Y todo el rato va comprando y vendiendo... Todo el rato... Y entonces por eso... Le llaman robots de grid... Porque constantemente van comprando y vendiendo... Total... Que eso sería para... La idea que quiero hacer... Para cuando esté en rango... Cuando el precio esté en rango... Ir sacando beneficio... Cuando el precio suba... Como tengo Bitcoins... Perfecto... Y ahora cuando el precio baje... También quiero hacer un grid bot... Y eso es lo que... Un poco ahora quiero decidir... Aparte de todas las historias que tenemos con mercados apalancados... ¿No? Entonces... Lo que quiero es eso... Que mientras esté aquí... Pues sacar dinero... Porque todo... Y que vendí a 31.000... Vendí Bitcoins a 31.000... Y recompré... Perdón... En verdad compré a... O sea... Vendí a 30.500... Y a 31.000... Recompré a 30.000... Y ahora pues... A lo mejor podía poner otra orden... En esta posición... En los 31.000... Otra vez... De... Recomprar... Vender Bitcoins... Pero como todavía no me los han recomprado... Porque tiene que llegar... La primera posición... Espera un momento... Porque lo que hice es... Que compré a 30.000... ¿Verdad? Compré a 30.000... Sí, 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 sí... De hecho la última posición... Compré a 30.000... Orden details... Estamos otra vez en... Bitget... Compré en 30.000... Efectivamente... Compré en 30.000... A 0.033 Bitcoins... ¿Vale? Por lo tanto... Ahora ya... De hecho podía... Revenderlos... Los podía revender... De los 30.000... Que están por... Aquí... Este soporte... No debe ser... Sí... Pues de los 30.000... No será mucho... Pero es un... 0.88% Entonces aquí podía... Esto es un poco lo que querría hacer... Que me hiciera el robot... Por ejemplo... A los... 30.500... O a los 31.000... Que me vendiera los Bitcoins... Esperando otra vez... Que el precio de Bitcoin bajara... Pues de hecho... Vamos a poner eso... Que a los 31... Me vuelva a vender Bitcoins... Porque yo creo que... Va a seguir haciendo resistencia... Aunque tenga una probabilidad... De que el precio rompa al alza... ¿Vale? Entonces voy a vender a 31... Esos 0.033... Me voy a ir a Bitget... Porque los... Compré a 30.000... Y los voy a vender a 31... Con lo cual... Eso sería... Vamos a ver si lo pongo aquí... De los 30... A los 31... Ganaría un 3.3%... Perdón... He puesto 30... 31... Sí... Un 30... Un 3 y pico por ciento... ¿Vale? Entonces voy a poner eso... Y... Básicamente... Lo que voy a vender son Bitcoins... Al precio... De 31.000... Y vendo... 0.0... ¿Cuántos eran? 0.0333... Mil dólares... Y esos 32 dólares... Seguramente... Sea el beneficio... ¿No? Vale... Pues 32 dólares extras de USDT... Y en 6... Si baja el precio de Bitcoin... Recompraría... Pero esto es lo que quiero hacer... Y voy a poner vender... Pongo vender... A 31.000... 0.033... Y lo tengo aquí en Open Orders... ¿Vale? Y ahora tengo aquí... Vender 31... Entonces... Cuando venda 31... Te voy a poner otra orden... De recomprar... De recomprar... A un precio más bajo... Que podría ser otra vez... Los 30... ¿Vale? Pero... Como lo hago como humano... Pues voy lento... Y pongo pocas posiciones... Con el grid... Lo que vamos a hacer es... En vez de poner... Una posición aquí... Y otra posición aquí... Pues poner 10... Y entonces ir comprando... Mientras esto... Todos estos movimientos... Que vaya haciendo dinero... ¿Vale? Eso voy a hacer otras pruebas... Y os iré explicando... Cómo me va la situación... Cuando ya tenga... Definitivamente la casa aquí en Kuala Lumpur... Así que... Os recuerdo... Que tenéis tanto el grupo de Telegram... Como de Discord... Las casas de cambio... Y... Las carteras frías... Que ya sabéis que las carteras frías son... Para cuando no nos fiamos... De nadie... Y movemos nuestras criptos... A la cartera fría... Que es un dispositivo hardware... Y ahí tenemos la máxima autoridad... Y nadie nos puede congelar... Nuestra cripto... Y aquí tenéis todos los links... Con... Eh... La descripción... De las ventajas... Si le dais al link... Abrís la cuenta... O compráis... La cartera fría... Con el link de la comunidad de Transcend Money... Muchísimas gracias por apoyar al canal... Si no es con los links... Con un like... O con un subscribe... Con un me gusta... O un suscribirse... Así que... Muchísima suerte a todos... Con vuestros trades... Porque esto se pone emocionante... Muchísimas gracias a todos... Por todos estos meses... Que estamos juntos... Ya un año y pico... Eh... Mucha suerte a todos... Con vuestros trades... Salud, amor y fortuna... Y nos vemos en el próximo vídeo... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!